Luis Rafael César, hola, bienvenido a De Extremo a Extremo, qué honor. El honor es mío, para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir y hablando lo que es mi carrera musical. Luis Rafael, tú comenzaste cantando música cristiana, hace qué tiempo estás en esto de la música, cuéntanos un poquito. Bueno, empecé a hacer música secular en el 2006, realmente... Pero échate para acá, ven, acércate un poquito a mí, ven, aquí, aquí, aquí. Empecé a hacer música en el 2006, música secular. En ese tiempo estaba bateando lo que es el reggaetón y ahí empezaba a descargar los instrumentales de YouTube. Pero para el 2009, acepto al Señor, ahí hago la transformación, el cambio, hacer música cristiana. ¿Qué tipo de música tú cantas? ¿Qué tipo de música haces? Bueno, cerré un EP de música urbana, pero ahora lo que estoy haciendo es adoración, worship. Ok, ¿y qué opinión te merece a ti que grandes artistas de la talla de Farruko y Dari Yankee, por ejemplo, se estén yendo al cristianismo, haciendo ahora también este tipo de música? Bueno, entiendo que han tomado la mejor decisión, como dice la canción, tú eres grande, fuera del Señor nada podemos hacer. Entonces, para obtener nuestra salvación, ya es elegir ese camino y hacer la cosa bien y servir al Señor. Excelente. ¿Estás listo entonces para cantar? Amén, así es. ¿No estamos nerviosos, verdad que no? Con Dios siempre, con Dios siempre. Ahora sí, recibimos en este escenario el más extremo internacional, la Casa de la Música. Tú eres grande, de la voz de Luis Rafael César. Gracias. 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 Gracias.